Francisca la profeta Noche Un mensaje para la sociedad ¿Por qué tienes que vivir con esta amargura? No lo hagas, sonríe que la vida es una Y no se maten por mi cara Y yo sé que soy fea y soy media rara Pero es que tú no entiendes lo que tengo dentro de mi alma Es algo especial Y yo nací para cantar Y para alegrar a los demás Te voy explicando una linda historia y no me la vas